Interrobo a la formación, ¿dónde? ¿Tú eres chino, no? Sí, por la peri... Sí, sí, tú eres chino, giro. ¿Tienes pan de esos de gamba? No, solo a los tres delicias. ¿A los tres delicias? No, joder. Que eso luego yo cago morcillas. Corrada de la 52.2, giro. Te robo, ehm, tengo que irme y demás. ¿Eh? Y te robo órdenes, seguintes. Ah, eh, busca, ponte la 52.2 y busca el tarjeto de Príncipe, que es tu... Eh, muestra los mandos de las opciones reunidos en el sitio de... Ah, 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 para allá. Objeto, cuando pueda vaya al centro operativo. Ah, a la orden, entérete. ¿Y te robo la ubicación? No, eh. ¿Este a la del mul? No, pesto, pido. Ah, su orden, excelente. Centro mayor. Centro maestro, por fa? No de nada. ¡Te requieren... en el comandante, eh! ¡Vamos! ¡A la kiwis! ¡A la kiwis! ¡Sargento de personal, rico pida! ¿ tudod? ¿Eeeh? Como, mira el icono del GPS, tío, el GPS... ¿Vale? Pégase conmigo al edificio y venimos hacia el izquierdo de ir al arsenal Si, si, a ver que tenemos uno Algo A ti, Matío, venga, correate Vale... Ok, cambia de la caja Basta la caja de Poppy Agafas No tengo ni idea, ¿vale? Están haciendo esto un poco cautivo A lo mejor están haciendo perimétrica o por el fuego o algo así Claro, si quieres agarrar cosas vuestras Puede ser una esquina, ¿vale? A ver si tiene la otra, si no, pues... Divirtió el arsenal y pídate la otra Eh, pero no va Pues bien Divirtió la otra, la nuestra Eh, ¿cómo pongo el parche? Seguro que... A estas alturas no sabes ponerte un parche de Velcro Eh, yo iré... Bueno, pisa esto Os veo ociosos Ah, buscaros una torre A vigilar Por ahí he escuchado un Cardona Ah, ahí, miren ahí Al orden, ¿cuánto ves? Arán, porque el cajón Recibido Eh, vale... Interrogo, vamos a una torre, ¿no? A defender el perimétrico Sí, de mientras, sí Hasta que nos digan qué hacer Propiado Pues sinceramente, pa' que venga... Que ha llegado una piña Y nos vaya a tomar por culo Media división, pues como que no Propiado Por lo menos, si nos cae a nosotros Pues mala suerte Pero si no nos pilla, pues mejor Propiado Vamos a buscar una torre No, 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 no Total El de la bocinita, a ver si se la vaya a meter por el culo A ver, fuera de ahí Fuera del puto helipuerto, vamos La 1-3-3, señores, ¿dónde se compra? La 4-3-3, señores, ¿dónde se compra? La 1-3-3, 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 señores, ¿dónde se compra? Para retirar el mitad de misión ¿Dónde está el zumbado que va mirando con los prismáticos? Va con el arma La MD-4 A1 bloqueado ¿Dónde coño está? Acaba de desaparecer, San Tomás Negativo, señor Mira la que me pasaron es 6 M-16 A-4 Mira la que me pasaron ¿Dónde está el maestro? Sí Sí, me oye Sí, 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 estaba buscándole Pero ha desaparecido No, 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 no Ya verás como va a quitar el bule Ya verás como va a quitar el bule 2 o no para Breakd 요 pádSay R5 3 2 o no para Breakd up Tijo Pero bueno, a mi está recort dentero Paella La ¡Suscríbete! El helicóptero no me enteraba No pasa nada Bien, te voy a explicar Nuestra misión desea mantener en el club y ocuparnos de seguridad hasta que no se nos diga lo contrario Podemos ser desplegados como fuerza de apoyo a la posición que va a ocuparse NIEPXIL Tienen la misión de reunirse con el peces de un poblado para que no nos dejes pasar a cambiar el dinero Nos ocuparemos de respuesta rápida, esto quiere decir que quiero todos los hombres equipados y preparados para subirse el helicóptero a través de la luz verde Si sucede, de momento nos ocuparemos de la actividad del cobre ¿Recibido? Es copiado ¿En dónde van a tener el encuentro? Si no me equivoco, en la posición del Thunder Es copiado Ese es el Thunder, bueno ¿Vamos a tener desplegado aquí un helicóptero? Confirmo, vamos a tener un helicóptero aquí en tierra Es copiado ¿Lo que pasa, teniente? No sé Un valle, meternos con un pájaro copy copy si es thunder no me gustaría no me gusta mucho la idea perdona recuento somos cinco efectivos contándole a usted dos sanitarios un anti aéreo y un aceleró copy adop 8 teniente con un te afirmo dos tres principales díganme integrantes nosotros llevamos rima teniente llevamos rima muy bien muy bien pues bueno según hasta que punto 2 estás cogiendo también a los que no tienen pelotos ¿quién es mío? vale sabiete vete a aquella torre que está cardona dile que te unes a nosotros que te facilite el equipo y todas esas chaminas te explique tú ¿alguno más venía contigo? solo tú vale 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 pues vete a buscarle y que te equipe cardona te mando a uno que se une a nosotros a ver este es de aquí ah vale ¿dónde está? pero el que no caso nada el que se me va a ver y para conmigo bueno bueno le mando a para ver este viejo gallo ya me refiero si ya está todo o si no no está y no vale gallo no no perdona este hombre también es tuyo llévatelo vale ya está lleno ¿Diego? así pero conmigo Diego ¿y el otro te lo mandaba a la torre? eh ¿cuál es el otro? eh ¿Xavier? o algo así vale vale ¿estás Diego? sígueme vamos Diego venga 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 vamos no habla calladito jaja y vete jaja y vete jaja vale o sea nos quedamos nosotros con él la defensa del recinto vale vamos a contar torres dos tres cuatro cinco seis ocho ese tiro ¿quién coño ha pegado ese tiro? Garbo ¿quién ha pegado el tiro? eh uno vale a ver si voy a despertar yo de dos hostias no el problema es que mis hostias a lo mejor terminan en una vacancia gente yo es que voy más a base de culacas de dos tres para dos uno y dos dos nos ocupamos de cubrir las torres de Sierra Eco las tres que hay hacia Sierra Eco copia don dos dos se están encarreando de Nuevembre Cabo, ¿quién está mi hombre en Nuevembre Eco? Sargento Maestro, informe de que el individuo es en cuestión vuelve a estar en el lado Sierra Eco del muro no vale 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 eh señores desplazaros a las torres que hay hacia Whisky tanto Sierra Whisky como Novenver osea es el lateral de la base del FOB es nuestro si somos ahora 6 binomio Puerto Rey interrogo mi santo personal que interrogo sargento maestro abandonamos nuestra posición entonces en Sierra Eco eh ¿sargento maestro? eh esta se la queda usted o me la queda no, no, tuya, tuya, tuya vale, vale, vale la estoy moviendo vale aquí unido a la gente ya en la de Sierra Eco Javier y Diego unidos de grupo de Cardona Argento Maestro eh ¿que torres has dicho? las que están a Whisky ok vale eh unidos a mi grupo lo que pasa es que estoy viendo allí gente vieron costado, date vuelta a Cardona vale Preacher ponte de costado por favor de Cardona que si no no me da la que me salen en el GPS son 8 torres al fin y al cabo Un binomio por torre y agua Vale, Cardona, búscame torres que estén libres Que no tengamos la segunda sección Los echas de ahí Vale, se queda una libre allí Esa de su frente se queda libre Sí, 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 ya les he dicho que busquen De acuerdo Leí de este pelotón, la entrada también la quiero cubierta O sea, hay interacciones Confirma Seleccionar equipo, mensaje Tienes el pelotón que estamos acá de la entrada Venga, el resto de... Gente A las torres A la puerta derecha de la torre de entrada Sargento maestro, tenemos la de Sierra Whisky ocupada Necesito refuerzos aquí Como que la de Sierra Whisky Afirmativo, sargento maestro Porque en la que estábamos de Sierra Eko Vino el cabo Cosworth a echarnos Sí, bien Tiene un chico aquí que no sabe dónde le he querido ¿Dónde está Cardona? ¿Estás perdido? No, está aquí el arco Pues trate con él Cogíte la mano A ver A ver A ver, ¿qué pasa? Demi, pero el pelotón no, estamos muy lejos de la entrada Para el YouTube está mandando mi novio para la torre de la entrada Sí, las libres En la puerta estoy viendo uno libre He copiado 2-2, será en cargo Vale, ya hace cargo 2-2 Quiero que lleguen los hombres antes de que salgan partan 0-1 Pues que no se les peguen tanto las sábanas, coño No hay problema Todavía está el individuo por fuera corriendo ¿Dónde? A ver, estoy como un aliado, pero no aparece en el GP No sé, me mosquea Vale, no, no, no Cardona, busca... A ver Ahí hay una torre que estoy viendo solamente a uno Afirmo, hay una a Sierra Echo que también está aquí Vale, está subiendo ahora a otro Me cago en 10 A la derecha hay una ya Ya, me llevo... Bueno, ahí estoy viendo otra libre Sí, los están vaciando otra vez Claro, cabrón, y se lo estoy diciendo Que lo que no sea de la segunda sección que luchéis Lo que he hecho Claro O sea, la primera y la tercera se tienen que ir Tenemos que hacernos nosotros cargos de la defensa Vale, vale, vale Del perímetro Si, buscar Tiene que estar... Está dividido entre primero y tercer pelotón Y nosotros Calavera, ¿me recibes? Calavera, ¿me cuores? Calavera, ¿me cuores? Calavera ¿Claroindo? Gracias por ver el video 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 Abatid y avanzad Este es uno principal Abatid Abatid ¿Dónde está ¿Ve? D2 Los tenemos Sanitar ¿D2 ¿Cuántos Aquí? Zafir ¿Este quién es? ¿Este quién es? Mierda A ver A ver A ver... Estamos perimétrica Tenemos Ahí tienes un fusil Ahí tienes un fusil Fusil nuestro Fusil nuestro No un puto AK De estos de mierda Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Os repito que acá hay un bloque que se pasa. Chacar, dos chinos, vale. Gracias, hombre, por este disparo. Muy bien, muy bien. Teniente, aquí hay armas. De 2-3 está Virgen de O hacia el objetivo 2-1. Teniente, aquí tiene un fusil. ¿No lo puedes sacar? ¿Qué escoltas van a tener? Un F-18 y un chinos. Estamos todos aquí. Está el camo aquí, si no, estamos tú y yo. Está el camo aquí tirado. Sí, 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 sí. El piloto es que nunca aquí tirado. A ver, te he cobrado uno, cambio. Está no informado. Confirmo posición de estación, confirmada en falso y no cambio. De 2, principal informo, nos estamos replegando. Hostia, está quemado. Teniente, le corresponde a la información, va a ser un... Es baja, es baja. No se han roto defensa y les han entrado. 2-1, adelante, salgo, se cierre, padrino. Es copiado. Teniente, tiene un fusil ahí delante. Un caído. Nos apañamos. 2-1, tomamos posición de padrino. Tenemos que mantener la cima. Come, come. Principalmente, que nos extraigan a nosotros y ya tenemos más cobertura. Teniente. Sí. ¿Todo está en posición de padrino? 2-2, en camino. 2-3, en camino. 3-2, 1, para principal. Le informo que la posición de padrino no es aconsejable para un aterrizaje de demasiada vegetación y rocas. Recibido, busque otra vez de posición de padrino. Es copiado. Segundo Pritcher, ¿me copian? Vale. Marquilla, padrino 2, 2-1. Copiado. Vale. Destinación 2-2. Pritcher, echame un ojo. Destinación 2-2, 6 muertes en 0-1. Copiado, 2-1. 2-2. 2-1, necesito el punto. Acá también, pero tenemos aquí un atentado. Sierra Eco, 128. A discreción. Tango, cierre con... Vale. Vamos. Dado, sonó para principal. Aconsejaría, cambio de cota, dirección Whisky. Sierra Whisky. Marquilla, vamos allí, más de la parte. Ahí, más o menos, tanto maestro de 1-7-0. 2-1, marca la navidad. Vale, no muevo. En posición. Todos a posición padrino 2. 2-2, escorriado. Vale. 2-1, se queda en retaguardia, pero está dando cobertura. Vale, señores. Nos quedamos defendiendo. Queda un trango en Sierra Eco, 117. 2-2, escorriado. Hacemos alto de un 20 metros para cubrir a 2-2. Abatido. Dígame. Aquí, Sendo. ¿Dirección? ¿Dirección? 122. 122, tengo que ir a piedra. Abatidos No, no te molestes Tenemos las rocas Ten en cuenta que en cuanto Hayan bajado la ladera Vamos a salir nosotros por patas hacia allí Vale, copiado Le informo que el chaviete Está muy mareado y no responde Humo azul en padrino 2 ya Es copiado Vale, nos vamos Nos vamos señores Venga, venga, venga A padrino 2, vamos Recibido, sigan cubriendo Tenemos que aguantar la extracción Recibe Exo, me recibes Vamos señores Navy SEAL, se van en este helicóptero Vale, sobrepasamos Cubrimos, padrino 2 Sobre toda la dirección en el revivio V2-1 has copiado Nos dirigimos al otro lado De la zona de aterrizaje Para dar cobertura Desde ese helicóptero Venga, se han preparado Tricheras que no sabemos Si podemos operar un contraataque Vamos señores Sobrepasamos el RZ Y dejar espacio Que está viniendo para acá el pájaro ¿Quién va separado? Yo, Árgen Yo, Árgen Campeón, Árgen Campeón, Árgen Campeón, Árgen Campeón, Árgen Voy a necesitar los que uno Vale Vale Vale, quédate por aquí, Kelvinio ¿Dónde va? ¿Qué hago en la puta? ¿Qué hago en la puta? V6-1 ¿qué se lo ha acabado cuando me ha echado en el centro? ¿Por qué no puedo creer? Finalmente, no lo hemos permitido en él Ya V6-2 se ha recibido ¿Qué hago en la puta? Señores, tenemos que darle cobertura al pájaro V6-1 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 Más información www.marcopter.com Vale, replegamos, replegamos. Sí, tiene que moverse de aquí. Coge la posición de Sierra Wink, digo, la de Sierra Eco, la que uno prefiera. De 2-3 vamos a cobre el Sierra Bosque. 2-1, replegamos a posición de Patreon 2. Vale, señores. Coberturas y trincheras. 2-1, veo un martes de GPS, aún no es vuestro. La posición de 2-1. Esta abierta de 2-1. ¿Señores? ¿Nos hemos dejado a una persona? Es lo que le he informado, que estaba muy mareado, he intentado llevármelo conmigo y no podía. Y no respondía. Era chaviete. No sé si era por mareo o...? Pues ya poco va a hacer. Poco va a hacer ya. Necesito sangre, San Fernando. Vale. Pocase en la trinchera, Teriste. Tiene contacto con radio por... con el hombre que está allí. Negativo. Mucho ojo por detrás, eh, que no nos pille. No sé. Interrogó el Chinook por qué ha avanzado tanta distancia. No lo sé. El claro era... más que suficiente. Ya te digo, es un sitio perfecto, además. Eh... ¿Me pueden poner sangre? Ah, firma, le he puesto una... Ah, vale, perfecto, vale, vale. Se lleva ahí, eh. Tengo un chequeo final. Terete, usted lleva antenas. No hace falta colgarle un gotero. Tengo antenas y una acá. Sí. El piloto se va a mi fusil, ¿sabes? Viene de Sierra Echo, eh. Verá que no hay visual. Cubriendo, eh. Vale. Voy a las rocas, a echarme un ojo. Copy. No. Y si es posible, terminadme la trinchera. Ahí te lo he hecho yo. Ahí te lo he hecho yo. Ah, voy a tomar una vez. Disculpa desde dentro, señor. He recibido un vehículo terrestre o que necesite directamente con el cual ponga los retos para cambiar. Tengo aquí. No. No. No, no, no. No. No, no. Es Zafir 2 para Zafir 1, me lo estoy cambiando. Zafir 1 entero costado y posición, cambiando. Confirmen que la posición bravo no tiene a nadie aliado vivo, cambiando. ¿Si? Es zafir 1, me lo estoy cambiando. Un ởero costado con 2.0 quieres. Holen 1 est glyceros, eher por 2u7 villas. Es zafir es den da unidario del Distance. Ase interno del Distance a una minitura ascoltada, Esto es un cofreo en el mazo conterro Dezapildo para Zafir principal, me recibe, cambio Adelante, cambio Recibido, estamos esperando el estrés Dezapildo para Zafir principal, me recibe, cambio Observo movimiento y ACPS en la posición, bravo, altero las posiciones, me he mostrado el palacio, cambio Te tengo... Dezapildo para Zafir principal, tirador enemigo agatido Gracias, vio No se, no, 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 no No, 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 no Se quita el tiempo estimado, cuervo, cambia. Se quita el tiempo estimado, cuervo, me recibe el cambio. Solicito saber el tiempo estimado de exploración en padrino 2, cambia. Recibido, corte. 5 minutos y nos vamos. 2-1 es copiado. 2-1 es copiado. 2-3 es copiado. TENIP, no sé cuánto. 2-1 es copiado. 2-1 es copiado. 2-1 es copiado. 3-1 es copiado. 2-2 es copiado. 2 seana de ese muerto, 3-2 es copiado. Ok. Con el rojo, con el rojo Venga, nos vamos hacia el primer punto, vámonos Venga, señores, nos quedamos defendiendo D2-1 para principal, interrogo, ¿el dron nos puede prestar apoyo? Negativo, estoy solicitando apoyo aéreo Me habéis copiado Esto va a ser difícil y tedioso, necesito que subcoordineis todos los pelotones Recibir D2-1 copiado Me he quedado con Sierra Eco y si ¿Todos bien? A ver 2-1, muévase Venga, señores, replegamos Tomamos cota y damos un poco de cobertura A la carrera, a la carrera Vale Vámonos, vamos cubriendo movimiento, vámonos 2-1 en cota, dando huertura 2-1, no se quede aislada 2-2, procede a ser alto para cubrir a los bajos Pelotones Recibido, 2-2, posiciones usted en la parte sierra del movimiento 2-1, posiciones en la parte más interna 2-1, copiado Esperamos a que tomen posiciones para replegar 2-2, en posición, puede avanzar 2-1 2-1, 2-1, copiado Señores, replegamos, nos están dando cobertura Perdemos el culo Bien, modificamos ruta Vamos a dirección padrino 3 De 2-2, recibe No está recibido 2-1, copiado Se ocupa de la parte derecha de la formación 2-2 de la parte izquierda 2-1 en la parte central De 2-1, copiado Venga, agonícense y avanzamos los 3 pelotones a la vez 2-3, haga tanto hasta que nos regrupemos 2-1 y 2-2 De 2-3, cubrimos flanco Nos aposentamos y vuelve a este y el nuevo banter Hay que llegar allí Que van con voy a arreglar Vale, señores Tomamos el centro de la formación 2-1 en el centro de formación 2-1 en el centro de formación Línea de tiradores de los 3 pelotones Vale, señores Línea de tiradores de los 3 pelotones 2-2, movilícese a la posición asignada Afirmativo, estamos muy en ello, lo principal Venga, vamos a hacer el banbo, chicos 2-1 y 2-3, si pueden hacer a un alto de un minuto Para que nos regrupemos De 2-1 es negativo, estamos en un claro Es copiado Tenemos que continuar el movimiento Nos vamos hasta el convoy Reparamos Llegamos y cubrimos ese convoy A la espera de los 2 2-2 en máxima velocidad Hasta aquí Vale, señores Hasta el convoy Una vez que lleguemos al convoy Perimétrica Mucho ojo a las cotas No me fui un puto pelo Saben que estamos aquí Y nos pueden joder vivos 2-3 se encarga de cubrir partes urbes 2-1 se encarga de Novenvereco Vale, señores Zona de Novenvereco del convoy nuestra No me gusta la disposición Venga, 2-2, una carrera Hasta aquí Negativo Estamos todos cansados Dos veces igual Que 2 se suban a los RGs Arciados Venga, 2 artilleros ya 2-2, según llegue Vayan subiéndose ustedes ya Es copiado D2-1 para principal Interrogo el vehículo Que tenemos A retaguardia del convoy Es aliado No tengo ni idea Venga, ya estamos todos aquí Arriba todo el mundo Venga, arriba, 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 arriba Informo de que hay dos aliados rezagados hacia Sierra Afirmativo Afirmativo La marea de la ciudad está arrestando para traer Recibido, mantener la posición entonces, protegiendo Vale, mantenemos de momento otra vez Vale, ya está llegando, arriba todo el mundo Vale, señores, para arriba Vamos, vamos, arriba, vamos, arriba Vámonos de aquí ¿Estamos con el Thor? No, no mismo El compañero que se quedó atrás está mareado Recibido, vámonos, vámonos Vámonos, 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 vámonos Dos, arriba, a ver Dos, no lo hice Vale Vale Dos, coger el RG que dejamos Ya Ya, ya, ya El RG, ya, cogerlo ¿Por qué somos con nombre? Venga, 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 ese vehículo Vamos Estoy solo Dale, dale, dale Aléjate del Jeep Víctor 3, estamos ya Sobrepasa, sobrepasa Víctor 3 En camino Víctor 3 y 4, regrupando Recibido, máxima velocidad A toda pastilla A toda pastilla Víctor 3 y미 Víctor 3 vs Léjate del Jeep Vale, artillero, preparado Se avecinan curvas A la izquierda Ten en cuenta que tenemos que dar cobertura al siguiente RG No lleva artillero Estoy escuchando algo Por la derecha no ha gustado Ok Por la derecha Por la derecha Pues bien